Excelente profesora de Punto de Cruz. Me está diciendo que está, a ver, una alianza con Hanna de Maquinaro. Sí. Cuéntame con esa hermosa mujer que es Hanna, nuestra querida patrocinante de Maquinaro, que tiene un evento bien bello. ¿Qué hizo con Hanna? Cuéntame. Ok, mira, donde la señora Hanna voy a tener el seminario de pantuflas de Navidad el día viernes 8 de noviembre. Muy bien, el viernes 8 de noviembre, seminario. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora termina? Empieza a las 9 de la mañana y termina hasta que cada una termine su proyecto porque va a ser con material incluido. Ay, me encanta. Yo quiero todo con material incluido. Las cosas están difíciles para andar buscando. A veces uno va y busca y compra lo que no es, mira. No me parece eso porque no podemos gastar más de lo que está en nuestro presupuesto. El 8. Y también me contaba al iniciar el programa que la alianza también significa que en Maquinaro la señora Hanna tiene todos sus guías. Ya que con el bebecito ahora no puede andar saltando por todas partes. Exactamente. Muy bien, mira. Y cuente con nosotros que nosotros la vamos a ayudar y donde usted deje su guía ahí vamos a ir para que tenga un feliz, feliz, feliz embarazo. Ok, gracias. Muy bien. Esto entonces es para este miércoles en la tarde con nosotros acá y ahora nos queda poquito tiempo para explicar la pantufla. Adelante. Ok. Entonces luego que ya enfrenté, ¿verdad? Derecho con derecho, cosí la capellada que sería la cara del nieve. Entonces vamos a voltear. Luego que volteas allí si la haces coincidir. O sea que esto nos queda, es como el borde del gorro. Ah, no. Demasiado comprendido. Miren para acá, familias. Ajá. Ah, no coincide. Van frente a derecho con derecho. Entonces siempre que no coincide y lo cortan. No. Ok. No lo debe cortar. Y miren lo que hace. Luego que está listo, voltea y si lo hace coincidir aquí abajo. Y te queda el borde del gorro al nieve de una vez. Y queda el borde. Exactamente. Y ya todo queda bien rematadito. Una vez que, una vez que ya lo tiene así listo, va a rellenar. Coce por todo el contorno. Rellena. Marca dónde van a ir los ojitos. ¿Verdad? Marca lo que sería, por supuesto, con hilo rojo va a marcar lo que es la boca. Y esto le pueden poner al final una zanahoria de masa, un pomponcito rojo, anaranjado. O todo ese botón lo que ustedes ven acá. Botón, sí. Algo que me quede ahí como naricito. Una vez que ya lo tienen así, van a hacer un piquete en la punta de la ca... Esto ya es la capellada, ¿ok? Ya tenemos un piquete aquí abajo, en la punta del pie. Luego buscan la suela. Hacen piquete en la punta del pie y en el talón. Van a enfrentar aquí, así, por encima, ¿ok? Porque siempre me... Ah, no. No es derecho con derecho. Es encima, montan la capellada, acá. Y van a coser. Así, ya listo. Van a coser aquí. Van a dejar un espacio, porque vamos a dejar una abertura en el centro, que viene siendo la punta del pie. Aquí, ¿verdad? Van a hacer lo siguiente. Cosen aquí. Vamos, estamos fijando la capellada a la suela. Siempre manteniendo aquí su margen de costura. ¿Ok? Ahí es listo. Una vez que ya está ahí listo, van a coser del otro lado. Entonces, para que esto nos quede igual, no nos quede una más adelante y otra más atrás. Van a doblar la suela. Justo donde terminó la otra, empieza a coser la que viene. Empezamos acá. Sería así. Tenemos la cédula que se extravió el día de ayer de la señora... ¡Ay, Dios mío! Se volvió a extraviar. Ya va, ya va, ya va. La señora Yasmina Yamiler Cedeño. Señora Yasmina, se le cayó la cédula, yo la tengo. ¿Ok? Venga a buscar la cédula y le doy un regalito. Las dos cosas. Miren, acá está su cédula, señorita. Mira, nosotros la guardamos, así que venga para acá, para el taller, para retirarla y vamos a darle un regalito también ya que viene para acá. Así, hace un viajecito para dos cosas. ¿Qué más pasa? Ok, mira. Listo. Entonces, ya ha quedado una abertura aquí en la punta del pie. Luego van a coser la tira, ¿verdad? Por todo el contorno de la esterilla. La van a cortar de unos 50 y le va a alcanzar para los dos pies. Enfrentan derecho con derecho y van a coser todo lo que sería la tira de la esterilla a la suela. ¿Ok? Una vez que ya cosí todo, busco mi abertura que es esta, hago una primera vuelta, ¿verdad? Allí. Esto es el revés, el que se obtiene. Luego una goma espuma azul de una pulgada, corta la suela e introduce por la abertura que ya tenemos. Ok, una vez que ya va acomodando, aquí, de esta manera, acomoda, va soltando la goma espuma y con puntadas a mano, escondidas, va a tapar acá la punta del pie. Y luego, que ya tiene escocido la punta del pie, va a voltear, ya tenemos listos los ojitos, busca el pomponcito, lo que le vayas a colocar y la cito. Ya la decoración es al gusto. ¡Bien! ¡Felicitaciones! Imagínense en un curso, ¿cuántos modelos hacen en un curso? Van a hacer los cuatro, una se va a llevar un modelo, pero... Va a hacer uno, pero van a aprender a hacer los cuatro. Los cuatro, bueno, miren, no lo dejen para después, después es tarde, este próximo miércoles de 2 a 6 de la tarde, vénganse para el taller para hacer todas las factuplas navideñas. ¿A quién me gusta que les regalen eso? Y a la mañana van a hacer los pijamas. No me puedo despedir después de tantas cosas que tengo que decirles sin darle... Estoy en vivo, ¿quién es el que me está llamando? ¡Ay, Jesucristo! Vamos a apagar acá. Ok, sin darle un cariño, un saludo y todo mi respeto a todas las personas de la UNEFA, porque terminó mi curso de lencería, que lo hice con mucho cariño, me entregaron... La UNEFA me entregó este reconocimiento, muchísimas gracias por el cariño, el acto que hicieron, los trabajos preciosos. Esto me lo entregó la UNEFA, reconocimiento por mi trabajo, ¿ok? Vamos a ver el otro, que este me lo entregó el Consejo Comunal Carmen del Norte de Santa Rosa. ¡Ay, me emociono demasiado, pero vamos a tratar de la vuelta! ¡Claro! ¡Qué bueno! Ok, mis alumnas de Santa Rosa, que son las personas, una de las personas, porque conozco mucho y todas, son maravillosas, con más valor que yo he conocido en Venezuela. ¿Vieron cómo trabajaron de bonito? Milad, qué mujeres tan maravillosas, y claro que vamos a seguir juntas, y claro que vamos a seguir trabajando, porque todo lo que empieza tiene que seguir. Nosotros no podemos hacer una cosa y que se termine, ¿verdad Milad? Tenemos que empezar y tenemos que seguir, y tenemos que darle fuerza, y si algo no salió bien, en la próxima va a salir mejor y mejor y mejor, y nosotros nos vamos a tener que ir superando, y bueno, eso es así. Y bueno, no me puedo ir sin el reconocimiento. ¡Qué felicitación! Lo digo al final porque no se empieza a llorar, eso se hace un calmo. Bueno, mi reconocimiento a mis alumnas de Santa Rosa, la comunidad de Santa Rosa, con la que estuve trabajando desde el corazón. Bueno, un proyecto hermoso de desarrollo comunitario, que vuelvo y repito, que sigamos yendo a las comunidades a colaborar con todas estas personas, porque el valor humano que hay en todas partes de Venezuela es algo absolutamente increíble, y eso hay que explotarlo y darle fuerza y ayudarlo. Y bueno, yo estoy totalmente a la orden, no solo, repito, no solamente para esta organización, para todas las organizaciones que me necesitan. Así que la UNEFA está en un lugar bien especial de mi corazón, y repito, es el inicio de algo bien grande. Gracias, gracias, gracias a todos. Y gracias a las 2.000 personas que fueron ayer y que colaboraron con a mi música, porque se puede decir que más allá del calorcito, que al final dijimos calorcito humano, calorcito humano. Chicas, la piel a mí me quedó preciosa, de tanto que sudé, y he bajado también a algunos. Usted también me la había bajado, ¿verdad? Así que hay que ver en la parte positiva las cosas y seguir adelante. Para mí fue una experiencia maravillosa. Voy a seguir, lo voy a seguir haciendo siempre. Y bueno, eso es crecimiento y aprendizaje. Un beso para Sonia Ortuño. Mira, Sonia está como yo, toda golpeada de tanto armar y desarmar mesa. Sonia, te quiero mucho. Seguimos juntas en la primera feria de mil ferias nuestra casa. Prenda el teléfono. Las quiero mucho y las veo en un próximo programa. Beso a mi mamá. Ay, mami, perdón. Bueno, te veo ahorita. Chao. Chao.